Y lanzaría el penalti, es Bruno Soriano Ahí está el Guadameta, riesgo al frente Recordamos que la pasada jornada lo lanzó Sanchone Porque Bruno venía de fallar uno Y vamos a ver cómo estaba confiante ahora de Inor Me entiendo con pista en Villa Real Ahí está Bruno Soriano ¡Oh! ¡Qué bonita la baladina! ¡Sensacional!